Rambiutita Oz, vamos a los eventos de Halloween Bueno, evento recarga de ACP, tenemos todo esto Acá me faltan dos, pero no las voy a hacer porque odio el superataque de los no muertos La verdad que no me gusta nada Hice la suficiente para tener todas las misiones y ya está Y preséntate al servicio mercado Tenemos 34, podemos carjear este arma Vamos a ver La pantalla presentación del arma, ahí está, continuar Ya la tenemos Nada Eso era todo, es para acordarnos de los eventos Qué nos vamos ganando Cómo va la movida Para hacerlo un poquito más cronológico Así que nos vamos Nos vamos, hasta luego Adiós Gracias.